El Evangelio de San Mateo, capítulo 9 En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dijo, Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en el Adviento y hoy el Señor nos da una pista inmensa. Él quiere que seamos trabajadores en su reino, pero que sintamos amor, compasión, cariño. Y por eso nos invita a mirar el pueblo de Dios como si fuera un rebaño hermoso de ovejas. Y vayamos, entonces, no precisamente a maltratar, no a empujar, sino por el contrario, a querer, a acoger, a compartir, a amar. Así como un niño ama a su oveja, así nosotros, como Jesús, nos ama a nosotros sus ovejas, amemos también a todos los que nos rodean. Que en esta Navidad nos sintamos llamados a dar mucho amor a nuestros hermanos. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.